Como parte de las actividades extramuro de la Casa Hogar Municipal para el Adulto Mayor, personas de la tercera edad fueron invitadas a degustar de una comida en un conocido restaurante de la capital oaxaqueña, liderado por el grupo gastronómico Tomás Inn. En entrevista, el director de la Casa Hogar, Alejandro Mayoral Silva, comentó que este tipo de actividades estimula el desarrollo psicológico de las y los abuelitos. Ahí en la Casa Hogar tenemos ciertas actividades recreativas con ellos, pero también es una parte importante que ellos puedan salir a conocer los otros lugares de la ciudad. Y mejor que la educación del grupo gastronómico Tomás Inn, en esta sursal de Al Punto, nos hicieron el grandísimo favor de recibirnos aquí con ellos, precisamente para que puedan tener un momento de esparcimiento. Más de 24 personas de la tercera edad se mostraron contentos por participar en la actividad extramuro. Mayoral Silva explicó que en total la Casa Hogar alberga a 55 personas, sin embargo factores como las enfermedades fueron obstáculo para que casi la mitad del grupo no asistiera, aunque no descartó que por lo general se busca que todos participen. Pues muy contenta, es una actividad muy importante, es bastante sano a nivel psicológico, realmente esto es como parte de su bienestar físico y psicológico, el hecho de que puedan convivir en otro ambiente, salir de estar encerrados todo el tiempo en un solo lugar, y pues que más que en un lugar agradable, bonito, y aparte en el que lo están esperando, en lo que ellos son los invitados especiales. Finalmente el director puntualizó que la invitación está abierta para todas aquellas asociaciones civiles que quieran coadyuvar con el bienestar de las personas de la tercera edad. Sí, claro, bienvenidos, nos coordinamos con ellos, y claro tenemos la actividad, de hecho hemos tenido con otras restaurantes, con cines, este tipo de obras altruistas, y gracias a ellos pues hemos tenido una buena participación. Queda todo el mundo invitado a la Casa Hogar Municipal para que los conozcan, ahorita pues van a echarle un ojito a ellos, son personas que necesitan pues de ser escuchados, ser oídos, de tener diversión, y qué más que pues todos vamos para allá, los que lleguemos, pues vamos a llegar a esta edad. Con imágenes de Citlaly Aragón, reportó para MPM Televisión, Vicky Ramírez.